relleno. Acá la pregunta es cómo nos comimos todo el 24 de la noche. Cómo hacemos para comer todo y no engordarse. Claro, qué bueno. Tengo sin ganas de pelearme, les aviso. No, de ninguna manera. Tenemos que estar tranquilos porque el nutricionista en esta fecha... ¿Cuántas porciones de Betelton es? ¿10, 14? No, mirá, les voy a dar una estrategia buena. A ver. Que te deja comer lo que quieras. Voy a anotar. Anótala. Manejate por platos. ¿Está bien? Por ahora vamos bien. A ver. Hay dos medidas de platos. Un plato que es el playo, que es el plato más grande, y hay un plato que es más chiquitito. Se le llama postre. De postre. Yo me estoy manejando con tres platos. Y la gente queda bien. Tres platos significa, el grande lo dedicas a la instancia que te gusta. ¿Qué te gusta más? ¿La entrada? Las entradas, la comida fría, el principal o los postres. A ese le dedicas, lógicamente tiene un límite el plato. ¿La vuelta completa? No, para arriba. Y los chiquitos... No te entiendes. Ahí está. Yo te iba a decir, ¿y la instancia de la mesa? Porque yo voy derecho a la mesa y agarro así. Ese es el problema. El picoteo es el registro. El picoteo es el registro. Igual que te picotea de plato a gente, y no también es el problema. Exactamente. No, a mí no me gusta el picote de mi plato. El tema que fue problema, no corresponde. Si alguien tiene el plato vacío en las fiestas, duda de esa persona. Está picoteando, va, agarra de reojo. ¿Y el picotero engorda o no? ¿El picotero engorda? Sí, es lo que más engorda. Lo que más engorda. Lo corrobado es el picoteo, perdón. Estás cocinando. Ah, es verdad. Porque la duña de casa o la anfitriona ya va preparando, ¿viste? Y va comiendo, va ingiriendo. No, lo que está... Lo que va, lo que viene, lo que está en el medio. No entra en el plato. Ya a la noche, viste, estás que no... ¿Y qué hacemos con el alcohol? Bueno, alcohol, ahorrá por tiempo. Tiempo significa... Es buena. Claro, no arranques temprano. Es buena. Arranca a las 12 con el brindis y cerrá a las 12. ¿Es el mediodía? ¿Cómo? A las 8. Es el siguiente que arranca a las 8 de la noche. No, no, no. O sea, hasta las 12 no brindás. Yo digo ahorrá por tiempo. Fijate que no le estoy dando ningún no. Les estoy dando límites. Está bien. La está remando. Le estoy poniendo límites. Está remando. Ahorrá por tiempo. No arranques a las 8, arranca a las 12 y terminás a cerrar de 5 a las 12. Pero para la cena, vino en la cena, ¿no? Sí, una copa de vino va bien. O sea, si yo... Vamos con una pregunta. Tengo acá un alistado de preguntas estúpidas que nadie se viene a hacer en televisión. Me gusta. Esa es una cosa que me gusta. Por ejemplo, esto me lo explicó Alberto. La tostada engorda menos que el pan. No. No, lo mismo. Claro, viste que te dice la tostada engorda menos. Y le damos preguntas estúpidas. Mami, la tostada engorda menos que el pan. La tostada, hay dos tipos de tostada. Está la tostada que vos tostás por fuera. Viste, las tostadoras eléctricas doran por fuera, pero adentro queda el plancito. Y después está cuando vos mandás las tostadas al horno y las haces crocantes. Esas crocantes dan más saciedad. O sea, viste, la tostada. Te sacan un poquito más el hambre, pero energéticamente no se transforma. Yo le pongo oliva, ajo y queso de rallada esas. Yo comí las francesas. Está rico. Bueno, seguí. Pregunta. Pregunta dos, vamos. Pregunta número dos. ¿El vino blanco engorda igual que el tinto? Parejo, están parejos. Pero en cuanto a resaca, para decirlo, hay ciertos estudios que tildan un poquito las bebidas oscuras. Hay unas sustancias que llaman congéneres que están relacionadas con la resaca. No por la madera. Que tiene que ver con la fermentación. Genera más dolor de cabeza, genera más resaca las bebidas oscuras. Costa, encerrá. La madera, esperen, 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 esperen. La madera que se usa para la fermentación del vino tinto. Claro. Entonces, todo lo que es oscuro va a generar más resaca que no. El tanino. Claro. Yo te digo que lo tenía probados. Los taninos, exactamente. Los taninos de los vinos tinto. No, de verdad, yo probé eso. A mí el tinto me da resaca, el blanco no. Bueno. A mí el blanco me da dolor de cabeza. ¿Es verdad que el torrontés da dolor de cabeza? No, eso depende de la cantidad. A mí el blanco me da dolor de cabeza. Ahora vamos. Tu cuerpo puede eliminar una copa de vino por hora. Para que tenga una vez. La vedra quiere saber si el champagne engorda más o menos que la sidra. Tiene un poquito más de energía. Si una copa de champagne tiene 100 y una de sidra tiene 60 y pico. O sea, conviene tomar sidra. Conviene un poquito más la sidra y la energía. A mí me dijeron que el whisky no engordaba. Me parece que me hicieron bullying. Sí. Las bebidas blancas son las que más energía tienen. ¿Por qué le decís energía? Porque no me gusta decir mucho calorías. La gente después empieza a contar calorías por todo. Mariano de Palermo. Pero para energía. Para, para, para. Porque esto nos lleva a otro punto. ¿Eso es cuando uno tiene que leer en la etiqueta valor energizante? Claro. Las kilocalorías que se leen en las etiquetas, por lo general, es la energía que entra en el cuerpo. El problema que tenemos hoy es que metemos mucha energía y gastamos poca. Entonces, el cuerpo empieza a generar reservas. Entonces, a mí me gusta hablar de energías porque después la gente empieza a contar mucho. Bueno, a ver. Tienes que ser preguntas así. Picantes. Si no son picantes. Estas tontas como la quise yo. Cuando me pongo a hacer dieta y sé que estoy haciendo dieta y estoy controlando mucho las cosas, me pongo más obsesiva y más quiero comer más, me parece. ¿Qué es eso? Estás pensando todo el tiempo en comida. Una cosa mía personal. Quizás a vos te convenga no estar todo el tiempo snackeando. Claro. Pero acá no vamos a preguntar. Hay una pregunta inteligente. Mariano de Palermo. Vamos para preguntas. Mariano de Palermo. Plato de Año Nuevo. Sí. Mezclo de todo. ¿Engorda mezclar todo? Depende que mezcles. Ensalada, pasta, viteltoné. Un poco de todo. Bueno, por lo general lo que es más fácil de digerir para el cuerpo son los carbohidratos. Si vos armás un plato con todas las harinas, tu cuerpo va a sentir menos acidad, vas a tener más hambre. Quizás ahí esa combinación me gusta. Cuando mezclás un poco de frutos secos, un poquito de carne, un poquito de algún arrolladito. El problema está cuando metés toda harina. ¿Qué engorda más? ¿La papa o el arroz? Ah, buena esa. En realidad va a depender mucho de las cantidades. Si querés te voy a dar un consejo para eso. Están parejas en la energía. Por eso la papa no es un vegetal para mí. La papa es como el arroz. Es un primo hermano del arroz. En cuanto a características. Lo mejor que podés hacer con la papa es enfriarla. Vos calentás, vos cocinás una papa, después la dejás enfriar y después la volvés a cocinar. ¿Qué cambia? Gelifica, cambia la estructura de la papa y se absorbe menos el almidón. Entonces, para los diabéticos, por ejemplo, es un muy buen consejo. Se les dice, come papa fría o enfriarla después por al horno. El almidón ese te hincha, que Dios. El almidón por lo general... Dios me libre, ¿no? Hay gente que es más intolerante al almidón que te hincha. Un talle de cinturón. ¿Puedo hacer una pregunta concreta, Fabi? ¿Puedo? Pero así tonto. Un talle de cinturón es húmedo. Eso hay que aclarar. Es re así. Después de la cena de esta noche y de mañana, ¿qué conviene más? ¿Jugo detox o laxante? No. ¿Cómo? No. No. No nos vamos, gracias. No. No me dijeron que te... ¿Qué es lo que pregunto? Era, bueno, vos pediste, vos pediste la vara y la llevaron un poco guay. Ya lo quiso mal 10. Pero bueno. No me voy a dar copo. Tomar a la mañana, ¿hace mal? Ninguno de los dos. No, pero por ahí te das una tracota. No, no tienes nada. Ninguna de los dos. Vamos a tomar la tracota. ¿Vale la pregunta para decir que las dos son... ¿Qué dices? ¿Vale la pregunta para decir que cualquiera de las dos cosas son de locura? Haceme un plano, haceme un plano de los zapatos de la señora. No, tiene talco. ¡Talco! No, pero pará, no, pero pará. No está bien a lo mejor, pero es verdad. No, a lo mejor no, está mal. ¿Cómo vas a tomar al día siguiente algo para burlar o para...? No, no, no. No dije para eso. No, no. Es una enfermedad. ¿Un jugo detox o un jugo de tiro? ¿Qué es eso? ¿Algo de eso? No, sí, se puede hacer un plano un poco más de... Hay gente que lo hace. Yo recomiendo mucho el huevo. El huevo tiene un aminoácido que usa mucho el hígado para detoxificar. ¿Viste? Entonces, levantarse y hacerse un revuelto con huevos... Ah, mirá. Es una buena idea. Es una gran idea. Es una gran idea. Mirá. Y a la gente le gusta comer huevo. Lo bien que nos hizo comer huevo. ¿Viste qué bien que pregunté? Porque ahora sabemos que es huevo. No, hay mucha gente que esta noche o el 24, a sabiendas de que van a comer muy bien, digamos, a la noche porque hay mesas como muy puestas con mucha comida, durante el transcurso del día intentan no comer nada o tomar solamente. Dice, me guardo para la noche. Sí, buena pregunta. Ese es un gran mensaje para el cerebro que está preparándose para el ataque. Para la pollovona. Para mí las compensaciones saludables, sí se puede hacer un día más frugal, por ejemplo. Decir, bueno, voy a comer un poco más de fruta, más de verdura, pero cuando no comes nada en todo el día para guardarte para la noche, primero el cuerpo baja un poco el metabolismo porque se asusta. Dice, che, ¿qué le pasa a Tommy que no comió nada en todo el día? Entonces bajemos el metabolismo y ya cuando tenés el metabolismo ahorrativo y mandás todo después una comilona gigante, es peor, es contraproducente. Entonces siempre después. O sea, bueno, si querés andar a hacer más actividad física ese día, podés salir a caminar y al otro día levantarte y hacer un plan un poco más. Nosotros grabamos programas. Claro, ¿qué pasa con la gente que decide tomar mate todo el día porque dicen que quita el hambre? Bueno, es verdad, es una buena pregunta, pero ¿puedo responder las buenas o tengo que responder las buenas? No, no, después, para, para, y agrego a lo de ¿es verdad eso o es mito? Es verdad o es mito, sí. Claro, el mate, el agua lo que da es una falsa sensación de saciedad. ¿Qué significa? Te deja tranquilo por un ratito. Sí. Te distiende un poco el estómago y el estómago se comunica con la cabeza y dice, che, entró algo. Entró algo. Pero después cuando el cerebro evalúa la cantidad de calorías, energía, vitaminas, minerales que tenés, dice, está nulo, no hay nada. Entonces, si vos engañás al cuerpo todo el día, no sirve. No, con la pregunta de Mariano de Palermo. Cuando tengo hambre en una dieta, ¿está bien tomarme dos vasos de gaseosa light? Sí, está bien tomar cualquier... Pero no es lo mismo que mate. No, claro. Pero baja, pero es distinto encarar una comida con una ansiedad de no tomar ni comer nada. Es más, a veces la gente cree que tiene hambre y tiene sed. Eso es algo muy, muy, muy raro. La gente no ve cuánta líquido toma en el día. Entonces, a veces, uy, qué hambre que tengo y quiere comer y toma dos vasos de líquido y se le desaparece el hambre. Ari de Villacrespo. Sí, sí, soy del Magro, pero viví en Villacrespo. Bueno, siguiendo la pregunta de mi compañero. Sí. Si a la noche, como estrategia, ¿no? Como estrategia para la noche, es una pregunta media amarga, ¿eh? Ahí ya. Para la noche, antes de comer, uno se clava diez vasos de agua, como para que ya uno tenga sensación de saciedad y comer menos. ¿Vas a hacer mucho pi? No. Tampoco. No. ¿Tengo que ser así cortante o tengo que dar una reto? No, la verdad. Además, a preguntas como esta, decíle no y listo. Claro, claro, claro. Porque el agua te la da. No, cortante. Hacé así. Mírala, ¿eh? Mírala, ¿eh? Yo, Sandra Borgui de Belgrano. Bien. Voy a preguntarte esto. Voy a dar vuelta a mi vaso. ¿Dónde sos? Sandra de Belgrano. Buena. Nos quedó del bloque. Hola a todos, soy Sandra de Belgrano. Hola a todos, soy Sandra de Belgrano. ¿Vitel toné o tomate relleno con mayonesa, atún y arvejas? Bueno, qué buena pregunta. ¿Qué bien? Ay, gracias. Al vitel toné le confío un poco más. El tomate relleno es como el zorro. Nadie sabe quién hay detrás, ¿viste? Está siempre mascarado. Ay, mirá qué hermoso simbolismo. Que aparezca el zorro. Que simbolismo. Como el zorro. No, pero no se lo hace así. Igual no se lo que aparezca el zorro. Todo lo que tenga rellenos, nunca sabés qué tiene adentro. Y los tomates rellenos pueden ser o muy amigos o muy enemigos. Puede estar Bernardo. Claro, adentro puede tener mayonesa, pueden tener aceite, arroz. En cambio, el vitel toné es una feta de pelleto y una... Bueno, vamos a otro tema. ¿Qué hacemos el 25 al mediodía y el primero que nos comemos con cara de tonto? Te comés casi lo mismo que la noche anterior. ¿Qué es lo que quedó? Porque esto es un problema para el dueño de casa. Claro. El dueño de casa se queda con todo. Es verdad. Salvo que vaya yo. Salvo que vaya yo con él. Que pide tupper. La dueña de casa, en venganza de que puso la casa, no te devuelve la fuente. No, no, no. Te hace volver. Te hace. Te hace volver otro día. Y se te queda con la ensalada rusa. ¿Qué hacemos el primero? Bueno, distintas cosas. Primero, si sos una persona que se puede controlar, no seas el anfitrión. No seas el anfitrión. ¿El anfitrión come más? Uf, después el 20. Ah, mirá qué dato. Los días subsiguientes. Es la inercia de la fiesta. La fiesta por ahí, el anfitrión no come. Es lo mismo que el anfitrión del cumpleaños, come torta cuatro días. Estás perceptivo que todos los demás la pasen bien, pero cuando quedó y ya te bajó la ola de los serviciales, empezás a comer todo lo que sobran. Y ya no en el mismo estado. Claro, comprate una bolsita y ese souvenir. Yo el 24 que recibió en mi casa, tuvo caparola que se tomó todo. No, 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 no. Yo, te maté con alcohol, maté con ginebra, preguntarle. Yo el 24 no comí nada, poco y nada, pero el 25 menos. Menos. Estás enamorado, estás enamorado. Primero estás enamorado y tenés una novia muy estricta con las comidas. O sea, vas a agarrar la harina y ya te dicen no. El cerebro se mueve por una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que te da placer. Cualquier sustancia que tenga grasa, azúcar o sal te va a despertar niveles de dopamina, por eso los buscamos tanto. Perdón, con mucha garrapiñada. Bueno, eso te genera dopamina. El sexo te genera dopamina, el alcohol te genera dopamina. Él no negó todo. Bueno, las drogas elevan los niveles de dopamina. Las sustancias adictivas liberan dopamina. Entonces vos podés liberar dopamina por donde quieras y quizás no estabas tan pendiente de la comida y estás liberando dopamina a otro lado. ¿Qué le pasa? El que no tiene dopamina en el cuerpo. Hay enfermedades de gente que, bueno, la gente que es depresiva, la gente que tiene depresión, tiene bajos niveles a veces. ¿A la dopamina? O sea, que genera... Sí, voy a decir, por ejemplo, un cerebro que se come un desayuno con una docena de huevos y tres chorizos. Claro, como que, por ejemplo, yo pienso, digamos, la onda es tenés sexo, después te comes algo, antes del sexo te tomás algo. Te formás un paquete de cigarrillo. Y yo te agrego... No, pero hay cerebros que... Son personalidades más adictivas. Es la vida perfecta. Son personalidades más adictivas. Es perfecto. Comé sexo, comé sexo. No, entre nosotros. Acá, Laurita, Laurita mira sorprendida. Vamos que podés. Vamos que llegamos a fin de año. Vamos. ¿Cómo llegamos a esto? No, no. ¿Cómo sería la pregunta? Porque me imagino que hay muchas... Acá en la tele trabaja toda gente muy sana, que comen una lechuga, no toman alcohol, hacen mucha gimnasia. Hechos camber y borros. Entonces, yo me pongo a morir en el lugar de la señora que está en la casa, o el señor que le gusta, o sea, arranca, ¿entendés? Con el vicio. No, no entiendo. Arranca que... El alcohol está bueno, comer mucho a veces está bueno, comer mucho con grasa está bueno. Todos los anti-mensajes que están dando. Todos los anti-mensajes, tirados. O sea, arranca con una culpa. El alcohol está bueno. ¿Cómo fue tu... Yo quiero desmentir todo lo que te siento porque voy a quedar como que no te voy a dar. ¿Cómo fue tu 24? La tota es un anti-mensaje en sí. La tota es un anti-mensaje en sí. La tota, ¿sabés qué es? La tota es el ejemplo del casero. Queremos flan, queremos polvo. Pero yo te pregunto para que nos ayudes. Pero espera, ¿cómo fue tu 24 de la noche de comida? 24 de la noche. Bueno, yo puse la casa, tuve también ese... Pero después armó bolsitas, yo armó bolsas con bonito y souvenirs. Ah, y mi novia hace lo mismo. Tomá, llévate arrollado, llévate... Todo el mundo que pasaba por la calle... La problema es que llevo dos pan dulce. Claro, ahí está.